En los próximos minutos haremos un pequeño recorrido por una enfermedad en la que la indiferencia social deja secuelas permanentes. La haremos literalmente a través de sus manos. Se trata de seis pacientes, doce manos y una enfermedad en común, la artritis reumatoidea. Van a ver verdaderas manos de fuego. ¿Cuánto es el que tenés artritis? Hace más o menos cuatro o cinco años. ¿Por qué no te trataste? Porque no sabía. ¿Qué es lo que no sabías? Que era artritis. Ajá. ¿Te duele acá? Sí. Cerrá la manita. ¿Qué te pasó acá? Me corté. ¿Por qué? Porque no podía agarrar un vaso. ¿Podés tomar un cubierto? ¿Agarra un cubierto? No. ¿Podés higienizarte? No. ¿Qué haces también? Nada. Gracias. La situación de calle por la que pasa Gertrudis hace aún más dramática su enfermedad. Pero debemos saber que la enfermedad no respeta situaciones socioeconómicas. No sabía que era artritis, dijo Gertrudis. Sobre una encuesta de más de mil casos, la Fundación Articular detectó que solamente el 15% irían a un reumatólogo en caso de inflamación articular. Quiero presentarles a Alicia. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con la artritis? 33. ¿Hubo momentos en que te trataste? Sí. Al principio sí. Sí. Me habré tratado dos años y lo dejé. Bien. Y después volví a tratarme y lo volví a dejar. Cerrá las manitos hasta donde podés. Abrir las manitos. Da la vuelta de vuelta. Lo que tardaba antes, cinco minutos, tardo una hora, hora y media. Depende del dolor que tenga. ¿Caminás bien? No. ¿Los pies te duelen? Sí. ¿Usás bastón? Sí. ¿Caminás despacito? Sí, como una tortuga. El fuego en las manos no puede permanecer mucho tiempo sin lesionarlas. La artritis reumatoidea es la principal causa de discapacidad evitable. Si la pregunta es, ¿se pudo haber evitado las lesiones de Alicia? La respuesta es definitivamente sí. Depende del diagnóstico temprano una vez más. Depende de la conciencia pública una vez más. Teresita de Jesús posee una historia singular. Tiene dos hermanas también con artritis reumatoidea. No nos sorprende porque la carga genética está siempre presente en la enfermedad. Lo sorprendente es que Teresita es adoptiva, lo cual reafirma que lo genético es necesario pero insuficiente. ¿Qué edad tenés? 39, recién cumplidos. ¿Tenías dolores? Sí. ¿Dónde? En las manos, las piernas, los pies, las caderas, los hombros. ¿Qué hacías en ese entonces? ¿Estudiabas, trabajabas? Trabajaba. ¿Pudiste seguir trabajando? No. Señalame qué parte de las manos estaban inflamadas. Acá abajo y todas estas partes, las muñecas, sí. ¿Podías cerrar las manos? No, no las podía cerrar. Bien. ¿Podías higienizarte? No, ni tomar mate, nada. ¿Ahora cuánto haces que estás haciendo tratamiento? Ya dos meses. ¿Cómo te sentís? Muy bien. Vuelvo a barrer como antes, salgo, empecé a correr. ¿A correr? Sí, que no podía. ¿También empezaste a bailar? Sí, en Pesabela y sin dolor. Veo que estás contenta y emocionada. Sí, estoy muy feliz. No es posible hablar de curación, pero sí ya podemos hablar de remisión y de remisión prolongada. Es decir, que la enfermedad se duerme durante muchos años, permitiendo al individuo, al paciente, una vida del todo normal. El 80% de las artritis reumatoidea se ven mujeres. Y la edad de comienzo de los síntomas es entre los 30 y los 50 años, con el evidente impacto social y familiar que esto produce. El diagnóstico temprano es la mejor manera de abordar la enfermedad y obtener un mejor pronóstico. Betty, otra joven mujer con un inquebrantable apoyo familiar, comienza su enfermedad de forma inusualmente severa. Escuchemos su historia. Y cuando empezó la artritis, ¿cuánto demoraste más o menos en consultar a un especialista? Más o menos seis meses, cinco o seis meses. ¿Qué te dolía? Me dolían mucho las manos, los tobillos y las rodillas. Empecé con este dedo, que estaba sin hinchado, y después con las muñecas. Era como que me hervía. ¿Usabas bastón por las rodillas? Sí, sí, sí. Usé bastón, primero félula y después usé bastón. Casi un año estuve sin caminar. ¿Por qué desayunabas en tu casa? Porque tenía vergüenza de que se me caigan las cosas, que rompía muchas cosas. ¿Y cómo dio el tratamiento? Y primero no dio mucho resultado, pero después con la inyección. ¿Cómo estás ahora? Y ahora estoy bien, ahora hago vida normal, trabajo, muevo las manos. ¿Usas bastón? Ahora no. ¿Haces una vida totalmente normal? Totalmente normal. Se me caían las cosas de las manos, por eso no desayunaba del trabajo. Muestra cómo la enfermedad puede tener un impacto psicológico, social y laboral, en esas pocas palabras expresadas por Betty. El tratamiento y el abordaje temprano de la enfermedad permitió que tuviera un buen pronóstico. El 30% de los pacientes no responden a los primeros tratamientos y ella fue un ejemplo de ello. Sin embargo, el tratamiento posterior, lo que se llaman segunda línea de tratamiento, permitió que la enfermedad entrara en remisión. Existe la creencia popular de que las enfermedades articulares son patrimonios de la gente mayor. Sin embargo, puede afectar a gente antes de los 30 años y después de los 50. Juliana es una niña de 10 años que lleva 70% de su vida conviviendo con la enfermedad. Juliana tenía casi 4 años, chiquitita. Empezó por las noches diciendo que le dolían las piernas. ¿Se inflamaron mucho las articulaciones? Se inflamaron y le dolían. Fuimos a un reumatólogo al Garrahan y desde el primer día nos diagnosticaron que Juliana tenía artritis idiopática juvenil sistémica. Nos suena de doler estas partes. ¿Estas? Y estas. Y esas. ¿Hoy te duele? No. Cerra las manitos. ¿Hacés una vida normal? Sí. ¿Escribís? Obviamente. ¿Vas al colegio? Sí. ¿Dibujás? Sí. ¿Haces gimnasia? Ajá. ¿Me dijo, amiga, que haces circo también? Sí, es verdad. La vida normal de un niño afectado por la enfermedad ya no es una utopía, es una realidad. Dijimos que el 80% de los afectados son mujeres. Es momento de presentarles al otro 20% un varón que podríamos definir como un verdadero exponente de la resistencia a las limitaciones de la discapacidad de la enfermedad. Quiero presentarles a Arnaldo. ¿Cuánto hace que tenés artritis? En el 2008. Así que éramos 8 años de artritis. ¿Estabas trabajando cuando tenías artritis? Sí, sí, tenía. Gracias a Dios dos trabajos tenía. ¿Cuántos chicos tenés? Eh, tres chicos. Las manos, las rodillas, los pies, los brazos. Estuve un año prácticamente tirado en un sillón y sin moverme por la enfermedad. No me podía mover, no podía mover, no sé. Después aflojó un poco y quedé en silla de ruedas. ¿En casa estás trabajando? Hiciste algo en casa. Estaba pagando mi casa, tuve que poner una venta de bebidas para seguir trabajando, sí. ¿Ahora lo estás haciendo? Sí, 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 sí. Arrastrándome, pero yo por mis hijos lo que sé. ¿Estás desorriendo? Sí, sí, muy desorriendo. Lamentablemente, sí. Cerré las manos. Abrí las manos. Te operaron las caderas, te operaron las rodillas. Sí, las rodillas y las caderas me operé. O sea, podés caminar mejor como ellas. Este es el estadio final de un camino cuyo destino pudo haberse evitado. La segunda lección que nos deja Arnaldo es el profundo impacto que produce la enfermedad. Debemos saber que la mitad de los pacientes deben abandonar sus trabajos antes de 10 años de comenzada la enfermedad. Hasta aquí nuestros seis testimonios, pero hay más de 70 millones de historias similares en el mundo. Es probable que la mitad de ellos se estén discapacitando por falta de un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. La altísima impronta social, laboral, personal, económica que produce la enfermedad nos debe llevar a reflexionar como comunidad de enfrentar esta enfermedad como una verdadera emergencia. Como una emergencia médica o al menos como una emergencia de conciencia social. Hemos visto que el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado marcan la diferencia. El problema hasta aquí planteado podría resolverse con solo dos palabras, antes y mejor.